huevón, si acabo de reaccionar, ¿ya hay tiktok? mira, mira como termina actualización de mi gato, sigue cagado, sigue deprimido por si acaso aviso nomás sigue cagado está re cagado esta terapia, lo voy a internar creo lo voy a internar lo voy a internar a mi gato creo yo me acuerdo que esa canción la escuchaba yo me acuerdo perfectamente que yo escuchaba esta canción o sea, indirectamente porque mi mamá la ponía yo me acuerdo que esa canción es una canción